Yo soy un chico raro, si lo saben muy bien Me gustan manga y anime y los videojuegos también Me gusta ser criticado por la gente normal Así me siento distinto, así me siento especial Veo mucho gental, de calidad soy exigente Este rap lo entenderá, solo la gente diferente Yo soy el shonen, me gustan por igual Tengo complejo de lolitas y ya sé que están muy mal Algunos dicen que madure y me tachan de inmaduro Y es que miro Lucky Star, ya no soy un tipo rudo Y si voy por la calle, yo no canto reggaeton Canto las presentaciones de todos los Digimon Mis inicios Beyblade, Digimon y Pokémon Eso no puede faltar en esta canción Beta X, Sensei, Evangelion, Dragon Ball Medabot, Sailor Moon, Yu-Gi-Oh, Doraemon En este 2000 están Bleach, One Piece Haruhi, Hellsing, Hellgear, Shaman King Fullmetal Alchemist, Codexist, Nana y Nubiaya Rey, Master, Hunter, Hunter, Getbacker, Sexy Saga Trinity Blood, 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 Bloods, Claymorph, Fates, Stainite Ganso, Kurochan, Doradora, Holik, Fairy Tile Diki, Thousand, Deathknot, K-Yon, Lucky Star Soul, Eater, Digremen, Hacksan, Biblia Black Yo no siento vergüenza, yo amo el anime y no me importa lo que piensas R.A.P. Desgarrate el anime Estos no son dibujos chinos, es dibujos japones No hay dibujitos animados, esto se llama anime ¿Es que acaso no lo ven? ¿Son imbéciles o qué? ¿Eh? R.A.P. Desgarrate el anime Estos no son dibujos chinos, es dibujos japones No les llames dibujitos, y menos caricatura Esto se llama anime Y repres...